La Navidad y los deseos llegaron a la explanada de San Antonio la Isla con un árbol monumental decorado con esferas, el tradicional valero, el trompo y el caballito, todos de madera, por los artesanos del municipio. La temática es fusionar lo que es Navidad, en este caso lo que se hace aquí en San Antonio la isla que es la artesanía de madera, el árbol está diseñado precisamente para fusionar esa parte de lo que es el adorno navideño, pero también incluyendo lo que son la temática de madera. Con luces de colores, nochebuenas y un personaje de ficción, varias familias se reúnen para ver el majestuoso pino y tomarse la tradicional fotografía, además de que Santa Claus estuvo recibiendo las cartas de los pequeños. Tiene un aproximado de 6 metros, aproximado de altura y pues realmente son varias semanas de trabajo, porque pues hay que preparar toda la decoración, los adonos, los detalles que lleva el árbol. Ante la situación por la pandemia, los habitantes de este municipio no han dejado de lado estas celebraciones, cuyos deseos son de amor, paz, amistad y salud que colocaron en las esferas de madera. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vásquez.